Y a ver, estos cuadritos, y por si acaso he conversado con Lucho Benavente de Voz Populi, porque ha vuelto a dar vuelta al mundo el cuadro de muertes por millón. Entonces, como la cifra oficial con la que se nutre el mundo, salimos pues entre los primeros, pero no somos el primero, según el mundo. Cuando apliquen la realidad de los muertos, somos el país número uno del mundo en muertes por millón. Pero miren cómo comienza a subir fallecidos diarios por el SINADEF. Ya estamos en 720 y tantos al día. 720 personas al día. Dentro de dos semanas, y es una cifra macabra, que espero no se cumpla, si esto se mantiene al ritmo del año pasado, dentro de dos semanas van a haber mil muertos al día. Miren lo que le estoy diciendo. Mil muertos al día. Es una cuestión horrenda. Horrenda. 724 muertos al día 14 de este mes. 14. Ya estamos un poquito más adelantito. Y repito, esto es la gente que tiene el certificado de defunción y que lo ingresan a la computadora. Puede haber gente que nunca tuvo un certificado de defunción porque no había médico tratante que lo firme. Y hay otros que, habiendo médico tratante, no tienen ni laptop, ni computadora, ni internet y no lo ponen. Entonces, la situación es horrible. Esa situación horrible se traslapa a estos números que van a haber. Según el MINSA, 39777. Según DIRESA, Direcciones Regionales de Salud, que MINSA, pues, es el gobierno central. Las DIRESA, Direcciones Regionales, 54.925. Según el SINADEF, ya al día 24 de enero, 95.900. Esa es la verdad. Y la verdad se tiene que sumar, repito, a los que no están ahí. Entonces, nosotros somos el peor desempeño, es lo que no soporta la señora Mazzetti. No se lo pueden decir en otros medios. De ninguna manera le van a poner estos números. No. Porque esa es la verdad que ella niega. No quiere esa realidad. ¿Por qué? Porque le ofende su ego. Por eso está nubilada en sus mentiras. Y abre los ojos. Y en el euro lo va a hacer a lo que me refiero. Abre más los ojos y abre más los ojos y abre más los ojos. Lo que tú quieras. Pero no hay más luz dentro de ti, Pilar. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con Yudi Angélica y con todas las novedades del Perú y del mundo que ciertamente no son halagüeñas ni son buenas.